Les saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda desde el hermoso y mágico Acapulco de Juárez en el estado de Guerrero, México este viernes 24 de noviembre de 2017 en una edición especial de No lo diga para Noticiario Principal MX de Jorge Zamorateyes Absortos en sus teléfonos celulares la mayoría de quienes están dentro de restaurantes y cafeterías poco platican entre sí pero de pronto sí especulan sobre quién será el candidato presidencial del PRI y aquí en el puerto hasta apuestan sobre los que todavía ni precandidatos registrados son a la alcaldía pero ya se desgarran las vestiduras muy entretenido imaginar quién se sacará la rifa del tigre en las canchas nacional y acapulqueña del antes invencible PRI aquí en Aleapulco sobran quienes apuesten a que Ernesto Rodríguez Escalona perdería por tercera vez y Fermín Alvarado por segunda ocasión y en cambio calculan que Julieta Fernández Márquez obtendría más votos que el engundioso pero aún tierno Ricardo Taja pero el partido tricolor no puede darse el lujo de perder otra vez a Acapulco que por cuatro veces les quitó el PRD con Seferino, Torreblanca, Galindo, Alberto López Rosas, Félix Salgado Macedonio y Jesús Cebollo Velázquez Aguirre buscan también ser candidatos Ramón Almonte Borja y David Jiménez Rumbo por el PRD Ricardo Mejía Verdeja por Movimiento Ciudadano Yacobadillo todavía como independiente y Rubén Figueroa Smutny por su gusto pues no ha conseguido partido que lo postule aunque sea como externo y su rival natural Angelito Aguirre Herrera lamentablemente falleció en enero de este año Respecto a México tras recuperarlo con Enrique Peña Nieto en campaña conducida por Pedro Joaquín Corgüel Tampoco pero la inercia mágica que trae Andrés Manuel López Obrador como el flautista de Hamelin y el amorenamiento por el desmoronamiento del PRD es un contrapeso enorme saliéndome de la perspectiva guerrerense les comparto entre comillas la opinión de Leo Zuckerman en su columna Juegos de Poder en el diario Excélsior el preferido del maestro Don Manuel Añorbe López en vida le abro comillas y Leo Nuño, candidato del PRI en la implementación de la reforma educativa Aurelio Nuño demostró ser fajador y con mano dura cuando se necesita La decisión de quién será el candidato del PRI a la presidencia la tomará Peña Nieto solo su opinión contará No obstante muy al estilo priista está enviando señales que puedan darnos una idea de por dónde anda su ánimo sin tener ningún tipo de información confidencial le entro al juego de adivinar hacia dónde apuntará el dedo presidencial creo que escogerá Aurelio Nuño y les explico por qué son cuatro los posibles aspirantes PRIistas Osorio, Mid, Narro y Nuño Descarto de entrada al secretario de Gobernación Peña sabe que los dos temas más importantes de la elección serán la inseguridad y la corrupción ambos asuntos le sientan mal a Osorio Por un lado ha sido el encargado de la seguridad pública de este gobierno con resultados desastrosos 2017 será el año más violento de los últimos 20 el saldo de muertos del sexenio de Peña será mayor al de Calderón Antier el secretario de Gobernación compareció en el Senado y recurrió al viejo expediente de echarle la culpa a los gobiernos locales Imaginémoslo en campaña siendo criticado todos los días por su mala actuación en esta materia Por otro lado estos días se ha publicado cómo constructores de Hidalgo se han visto beneficiados con muchas obras federales este sexenio Ya sabíamos gracias a un reportaje de proceso de 2015 que uno de ellos que antes era gallero y se convirtió en constructor cuando Osorio fue gobernador de ese estado es el que le rentan una casa en las lomas al hoy secretario Ese tipo de historias podrían ser criptonita para un candidato priista en una elección donde la percepción de honestidad será fundamental para ganar Por eso descarto a Osorio Quedan tres empiezo con el miedo Aquí ocurrió un evento significativo frente al cuerpo diplomático acreditado en México el secretario de Relaciones Exteriores el hombre más fuerte de este sexenio se deshizo en halagos por el secretario de Asiembra Lo comparó nada menos que con el presidente que fundó el PRI Plutarco Dijo Luis Videgaday Bajo el liderazgo de José Antonio Mir hoy México tiene rumbo tiene estabilidad y claridad en las decisiones de la política económica Es uno de los mexicanos más talentosos y preparados con una trayectoria impecable y que ha sido protagonista de una de las transformaciones de los éxitos de la política pública en México en las últimas décadas Parecería un predestape en voz del secretario más cercano del presidente Hoy se habla de miedo por todos lados En las apuestas los momios están a su favor Existe una verdadera cargada que ya lo ve no solo como candidato sino como presidente Los empresarios en particular lo ven con buenos ojos El líder empresarial Claudio X González Laporte hace unas semanas afirmó que el PRI había mejorado sus posibilidades al haberle quitado los candados a la candidatura de Mir Parecería entonces que es un mero trámite el dedazo a favor del secretario de Hacienda No lo creo Conociendo la importancia que tiene la liturgia PRIista para Peña No veo como el presidente aceptaría un predestape por parte de Videgaray Tampoco pienso que el secretario haya dicho lo que dijo sin la aprobación de los pinos Por eso creo que es una finta si efectivamente lanza a Mir López Obrador quien es el candidato a vencer dirá que el PRI puso al candidato que querían los empresarios y Videgaray distinguidos miembros de la mafia del poder ya lo estoy escuchando Videgaray puso a Mir para elegir porque el es el que ha sido el verdadero presidente de este sexenio y quiere seguir siendo el próximo Mir es su pelele En cambio si Peña no pone a Mir pues el que quede ya no lo podrán criticar por ser candidato de los empresarios o de Videgaray por eso creo que hay que descartar a Mir aunque pienso que jugará un papel muy importante como próximo gobernador del Banco de México Quedan entonces dos Narro y Nuño Entre ellos tendría que decidir el presidente utilizando me parece dos criterios Competitividad que pueda ganar la elección y lealtad que le cuide las espaldas a Peña en caso de ganar creo que en ambos criterios Nuño le gana a Narro por una parte lo veo más competitivo la elección que viene será muy sucia y de golpes bajos en la implementación de la reforma educativa Nuño demostró ser fajador y con mano dura cuando se necesita Narro en cambio tiene la fama de no pelearse atributo muy positivo en ciertos puestos políticos pero no para enfrentarse a otros dos fajadores como López Obrador y Anaya y en el asunto de la lealtad Nuño es más cercano al presidente que Narro a diferencia del secretario de salud el de educación pública le debe toda su carrera política a Peña así me sumo al juego de las especulaciones y portescartes llego a la conclusión que será Nuño el candidato del PRI quiera ver si el presidente me hace quedar bien o mal con mis lectores no 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 a mi no me reclamen y el twitter del autor de la nota en el excelsior es arroba Leo Zuckerman la moneda sigue en el aire para los mexicanos que nos encanta la grilla de mesa y fantasear para ser sinceros que fulano sultano o mengano sean los candidatos en lo personal no nos afecta y muy remotamente nos beneficiaría entonces cuando sea el momento conviene razonar muy bien por quienes votaremos yo agradezco que compartan el mensaje con sus contactos en las redes pero pues si les da miedo ya lo saben no lo digan